Los adultos mayores del Centro de Bienestar del Anciano San Antonio también pudieron disfrutar del espíritu navideño. Unas tardes llenas de recogimiento y diversión hicieron parte de este fin de año para los cerca de 50 abuelitos que se encuentran actualmente institucionalizados en este Centro de Bienestar. Entre los días 15 y 23 de diciembre se celebraron las novenas al Niño Jesús en el Centro de Bienestar del Anciano San Antonio. Para este año quisimos vincular a grupos organizados, grupos religiosos, personas del comercio y los benefactores que durante todo el año se vincularon con la institución. Es muy importante que la comunidad se vincule a estas actividades ya que ellos se sienten más acompañados. Muchas veces es más importante donar tiempo, entonces la invitación es para que se sigan vinculando, no solamente en el mes de diciembre sino también durante todo el año porque también podemos donar tiempo a nuestros adultos mayores. Con este tipo de actividad se continúan promoviendo los encuentros intergeneracionales donde niños, jóvenes y adultos crean lazos de fraternidad. Decidimos vincularnos a esta actividad tan bonita de estar con los integrantes del CBA, con los adultos mayores, pues porque queríamos brindarles pues como un espacio donde ellos se sintieran más fraternos, donde sintieran que la juventud del municipio de Sonsón los acoge, donde sientan que ellos se sienten muy queridos y muy apoyados por el municipio y que no son las personas abandonadas como todo el mundo lo cree. Entonces la Pastoral Juvenil de la Parroquia de la Catedral se quiso vincular este año para hacer ese llamado, para hacer ese llamado a los jóvenes y que ellos se vinculen cada día más a apoyar a los abuelitos, a darles mucho amor y mucho cariño porque son personas con grandes historias, son personas que pueden salir adelante muy fácil y que los tenemos que acompañar cada día más. Se ha estado la oportunidad para agradecer a todas esas personas e instituciones que se vincularon este año con nosotros, invitarlas para que el próximo año también nos acompañen. Las personas o instituciones que deseen vincularse con la labor que se adelanta en el Centro de Bienestar del Anciano San Antonio de Sonsón pueden acercarse a sus instalaciones o comunicarse a través de la línea telefónica 869-1191.